El Corrido de un Hombre Para conquistar su tierra Lo conocí en la batalla Y entre tanta balacera El que es revolucionario Puede morir donde quiera En general nos decían Que ven con mucho valor Les vamos a dar parcelas Cuando haya repartición Mi madre fue de la tienda Y yo un revolucionario Mis hijos pusieron tienda Y mi nieto es un violancio Grito de milianos a matar Quiero tierra y mi mamá Y el gobierno se reía Cuando lo iba a narrar Vuela, vuela, palomita Parate en aquella higera Que aquí se acaba el corrido Del mentado Once in the air Once in the air Once in the air Once in the air